bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunos vídeos extraños que siguen sin explicación lo que vas a ver te va a impactar comenzamos en el año 2010 unos amigos tuvieron un encuentro bastante extraño y escalofriante cuando se encontraban acapando en un bosque al principio ellos observaron una extraña luz a lo lejos pero vieron como poco a poco se estaba acercando así que trataron de escapar del lugar vamos a ver lo que les sucedió es una fuente lo que es que es es una fuente en este momento ¿Pero qué no se ve algo ahí? ¿no? ¿no? ¿Jerémic? ¿tú? ¿tú? ¿no? ¿tú? ¿no? ¿tú? ¿tú? ¿no? ¿tú? ¿tú? ¿Qué? ¿Dude, es de ahí? Sí, es de ahí, donde está el aire. ¿Tú? ¿No era de ahí? Sí, ¿no era, Jeremey? Tom y yo todos se veía. ¿Qué? Es probablemente un squirrel. ¿No era una squirrel? ¿Qué? 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 No, no! ¡Bien! ¡Uh что, yeah! ¡Ah! Okay! ¡Ah! Tag 2, Verde! ¡Ah!!! ¡Ah! Get in. Come in. Get in. Come in. Ok. Ok. Where´s the keys? I don´t know. Where´s Tom at? Where´s Tom? Tom 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 Alright dude We got the boat We will come get you dude Tom Guys I'm over here Are you alright? Thank god are you ok? What is it dude I don't know Jump come on get down here with us You have to jump This is too high Dude if you don't jump it's gonna get you You have to jump Come on Tom Swim Tom Swim Oh my god did you see it? No No we have not seen it Oh my god Oh my gosh Wait what is Dude What is Oh my gosh dude did you see that? Thank god you're just That's the same thing we're gonna see That's it Let's get out of here It's a trap there look I'm trying though right now Now There it is Dude do you see it do you see it? No no hold on Dude if we get this on camera There it is that's it Dude why does it keep chasing us? I don't know Oh my goodness Dude I think it's about to jump in the water Are you serious? Oh my gosh Go What the heck? It's chasing the boat Tom Oh my goodness Go, go, go The next video The next video shows a man that begins saying that he heard a strange river in the middle of the forest and with his camera they try to explore the place Let's see what the record There is something in this wind right now I swear to god I heard it, I saw it I didn't see it, but I saw it Oh my gosh Oh my god una silla de ruedas fue captada moviéndose por las cámaras de seguridad de un establecimiento el guardia del lugar comenta que varias veces ha notado como algunas cosas se mueven pero no tiene evidencia, vamos a ver lo que se registró no tiene nada Un hombre que vive en Inglaterra publicó un video bastante escalofriante, una muñeca que tiene encerrada en una vitrina se mueve por las noches y a veces abre su puerta, cuenta que esta muñeca que tiene es de la segunda guerra mundial y cree que está embrujada, el decidió poner una cámara de seguridad para poder captar si había algún movimiento, vamos a ver lo que registró. Gracias por ver el video. Un hombre vive una serie de impactantes eventos paranormales en su casa, un día que estos estaban ocurriendo decidió grabarlos en video y esto fue lo que registró. Julio. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima